bien. Hola, Juan José, vamos a empezar ya nuestra clase de danza. Entonces, Juan José, vas a correr la sillita a un lado porque todos estamos de pie. ¿Listo? Entonces, Alan, no te acerques esto muy bien, Alan. De pie, very good. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con una marcha suavecita, marchando suavecito, marchando suavecito. Marchando suavecito. Bajen las manitos, yo no dije manos arriba. Miguel Ángel, baja tus manitos. Vamos a empezar con una marcha suavecita, una marcha suavecita, y marchando, y ya les pongo la música. No pongan cuidado a la señora que está ahí sentada. ¿Ahí pueden escuchar toda la música? Hagan así, sí pueden escuchar la música. No, Miguel Ángel, no. Ok. No, no. No, señora. No, ya vuelvo a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Yo sí escucho. Ok, gracias, Juan Pablo. No, pero la canción no. ¿La canción no? ¿Y ahí escuchan la canción? Sí. Sí, sí. Sí. El dedito. Y no, no, no. Isabela escucha la canción. Juan Pablo escucha la canción. Sí, 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 sí. Alan, ¿escuchas la canción? Ok, Juan, ¿ustedes escuchan la canción? Sí, sí. Juan Esteban, ¿escuchas la canción? Juan Esteban, ¿verdad? Ok, ¿quién ángel? ¿Escuchas la canción? Gracias. ¿Gana hoy trabajo? ¿Escuchas la canción? Sí. ¿Es todo silenciado? ¿Cómo está siendo? No, está no centre. No estoy marchando. Ahora sí. A ver, pongan atención, esta es la clase de danza, si yo doy la instrucción, ustedes tienen que hacerla, no quiero ver a Ana sentada, no quiero ver a Juan Esteban Bernal, ahí paradito mirándome, no quiero ver a Juan José estático, quiero verlos a todos haciendo la actividad, a todos, al único que vi en movimiento fue a Miguel Ángel, me hacen el favor, vamos a realizar bien la actividad, vamos a poner toda la energía, es un tiempo en que vamos a descargar toda la energía, mala hoy la echamos para afuera, toda la pereza para afuera y vamos a empezar a hacer nuestra actividad, ¿listo? Voy a poner señor Es que yo no escucho la música, es que yo no escucho muy duro Es que la música está muy duro, teacher, entonces no tengas que escuchar lo que le dices Ah, sí Era eso, profe, gracias La idea es que se vayan muy bien, si está muy duro me van a hacer todas mis señas que le bajen, ¿listo? Listo, vamos a empezar, Juan Esteban González no te estoy viendo hacer nada, vamos a empezar nuevamente Seguimos marchando todos, marchando Al lado, al lado, marchando Seguimos marchando Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a saltar, ¿listo? Saltar, vamos a pegar, brinquito Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a abrir. Cuando yo salto, abro las manos y luego cierro las manos y doy un aplauso. Abro y cierro. ¿Listo? Mira, abres y cierras. Mira cómo está haciendo la profesora. Abro y cierro y doy una palma. Abro y cierro. Al ritmo de la música. Abro y cierro. Abro y cierro. Ahora vamos a trotar un trotecito ahí en el puesto, así suavecito y listo. ¡Suscríbete! Ahora vamos a estirar nuestros brazos y vamos a respirar. Al uno, inhalo el aire y al dos lo voto. ¿Cómo respira, Miguel? Al uno, tomo todo el aire. Uno. Y dos lo voto. Uno, tomo aire. Y dos lo voto. Al uno, con las dos manos, con las dos manos y el ángel. Uno, tomo aire. Uno. Dos. A ver. Despacio. Dos. Y dos. Se va pegando en la cabeza por estar volviendo. Y dos. Y dos. Miren cómo hace la foto del aire. Alan, ¿cómo va? No es. Es ella aquí. No lo estoy viendo, Alan. Quédate quieto con el celular, con eso no se pierde la conexión. ¿Cómo va, Juan Esteban? No lo vi haciendo casi nada. Todo lo hizo. Es que brincamos. Es que va. Oiga, Juan. Juan Esteban Bernal. Juan Esteban Bernal. Y dos. Lo voto. Tiene que decir eso. Bueno. González. Tomo aire. Y dos. Lo voto. Póngale cuidado con la profesora. Fue nuestra clase de estiramiento. Hasta ahora vamos en el estiramiento. Ahora, van a acercar la sillita que tienen ahí al ladito. Se van a sentar. Y les voy a mostrar la canción que debemos preparar. Solo la vamos a escuchar. Tengo dos canciones que ustedes me van a ayudar a escoger la que más les guste. Ay, me cancé. Una canción. Sí. Y les voy a poner una. Fagan atención. Les voy a poner dos, dos canciones. Y ustedes me van a ayudar a ver cuál les gusta más. Ambas son como chéveres. Listo. Porque este periodo... Señor. Señor. Listo. En este periodo académico nosotros vamos a ver o vamos a preparar, voy a mirar cómo va a preparar, un baile de otro país. Yo escogí dos países. El primero es Grecia y el segundo es Italia. ¿Listo? Listo. ¿Mamá? ¿Para qué es como? No lo vamos a escuchar, no tenemos que confiar en nadie. Lo vamos a escuchar. Van a preparar un baile. El primer baile... Sí, no me ha gustado estar ya. Espérame un segundo, Juanes. Juan Pablo. La primera canción se llama... ¿Se llama? ¿Dónde está la canción? Ahí está. ¿La primera canción qué? La primera canción se llama Tarantela Napolitana. Entonces se las voy a poner... ¿Tarantela? Tarantela. ¿Porritana? Tarantela. Tarantela. ¿Tarantela? Tarantela. 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 Tarantela Napolitana. Esa es la canción. Tarantela. ¿Tarantela? ¿Eh? ¡Tupi! Ya tengo este anillo. ¿La voy a escuchar? ¿Quieren que ya se las voy a poner? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Vamos a bailar... ¡La tarantela! Hay que formarnos la rueda con la tarantela y sube la ciudad. ¡Hey! Hay que tomarse las manos al tanto bailar y lo que tú vas atrás. ¡Hey! Y sigue la rueda con la tarantela que viene cubrán. ¡Hey! Otra cosa en las manos con mucha alegría y siguiendo el compás. ¡Hey! Hay que saltar por aquí. Yo me pongo aquí la unión por allá. Sigue y sigue la rueda con la tarantela que viene cubrán. ¡Hey! Hay que saltar por aquí. Hay que saltar por allá. Y sigue la rueda con la tarantela que viene cubrán. ¡Hey! ¡Qué? Esa sería la canción. La primera canción que escogí. Para el país que tengo. La segunda canción es un poquito menos movida y se llama Sorba griega. Sorba griega. La sorba griega. Ya se las voy a poner. Estoy buscando una más movidita, pero es más o menos así. No veo nada. ¿Hay huella? ¿Está todo? ¿No? ¿No? Y esas son las dos canciones que tengo. ¿Cuál les gustó más? La macarena. La macarena, ¿no hay macarena? La primera. La primera es Tarantela y la segunda, Sorba. ¿Cuál les gustó más? ¿La primera o la segunda? Sorba. ¡A mí me gustó Sorba! Listo, Juan José le gustó Sorba Griega. ¿A quién más le gustó la segunda? La primera, la primera, la primera. En un segundito estoy haciendo votación, un segundo. Entonces Juan Esteban Bernal dice que la segunda también. Entonces vamos dos votos para la segunda canción. Tarantela y Sorba. Vamos dos votos. ¿A quién más le gustó la segunda? A Alan. Ok, Alan. Tres votos. ¿A quién más le gustó la segunda? Ok, voy a preguntarle uno por uno. A ver, Isabela Piedras. ¿Cuál canción te gustó más? ¿La número uno o la número dos? La número uno. La número uno. Ok. Listo. Juan Pablo González. ¿Cuál canción te gustó más? La estamos estudiando. Juan Pablo González. La segunda. La segunda. Ok. Listo. Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Cuál canción te gustó más? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ok. Va ganando hasta ahora la Sorba griega. Dana Buitrago. ¿Ya habías votado? ¿Cuál canción te gustó más? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Ok. Dos votos para Tarantela. A Juan José ya le pregunté que le gustó la segunda. Juan Esteban. ¿Cuál te gustó? Juan Esteban. La segunda. ¿La segunda? No. 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 Usted dijo que la primera. A ver, dígale, ¿la uno o la dos? ¿Cuál le gustó? La uno. La uno. Ok. A ver, Alan ya también votó. Samuel Vaquero. ¿Cuál canción te gustó más? ¿Y escuchaste la primera canción? No me gustó ninguna. No me gustó ninguna. Tienes que escoger una. Es que no me gustó ninguna. La segunda, la bailación. Sammy, ¿quién quiere hacer una canción, por favor? Es que solo me gusta la Macarena. Sammy, de la estilaporte. Pero no vamos a bailar la Macarena. Sammy, rápido. La Macarena. Por favor, déjenme escoger a la Macarena. A la Macarena. ¿Cuándo? La una o la dos. ¿Cuándo? Ninguna. Sammy, tienes que escoger una canción. Bueno, igual, si no escogiste ninguna, ganó la sorba griega con uno, dos, tres, cuatro, cinco votos. Y los otros niños tienen la tarantela. Vamos a practicar entonces la sorba griega. ¿Qué vamos a hacer? Voy a inventarme los pasos y la siguiente clase les doy los pasos porque necesitaba escoger la canción. Entonces, ya tengo la canción que es la sorba griega. La voy a anotar. Y voy creando los pasos y la sorba griega. Listo. Entonces, levante la mano. No les voy a mandar a comprar esto, pero es solo por si la tienen y por preguntar. ¿Quién tiene en la casa una pandereta? ¿Nadie tiene panderetas en la casa? ¿Ustedes no hacen villancicos en Navidad? Terrible. Si no tienen pandereta, no importa. No se preocupen. Era solo por curiosidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos cuál es nuestra canción, yo voy a ingeniarme los pasos para dárselos la siguiente clase a ustedes. Por ahora, o por hoy y para esta clase, vamos a bailar la siguiente canción para que sea un poquito más divertida. Ay, no puedo hacer acá nada de eso. Voy a buscar la canción y ya se las pongo para que sigan los pasos. ¿Qué está haciendo ese ruido? Ay, Samuel sí tiene pandereta. Muy bien. Si ustedes tienen pandereta en su casa, la otra clase la vamos a sacar. Solo los que tengan. Los que no tienen, no les importa. No vayan a comprar nada de eso. No necesitamos. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a compartir. Ah, ¿tienen maracas? Tienen maracas. Bueno, ahorita miramos a ver qué hacemos con las maracas. Entonces. Yo no tengo maracas porque ni tengo ni una de las maracas. Bueno, no importa. Yo solo estaba preguntando quién tenía panderetas o maracas. La idea es que no las vayan a comprar. No vayan a comprar nada de eso. Solo era preguntando que quién tenía una pandereta. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir la pantalla y la canción que vamos a practicar o la que van a bailar es la siguiente. Tienen que seguir los pasos. Yo los voy a estar mirando. Yo voy a seguir los pasos con ustedes. Voy a poner la pantalla en grande. ¿Listo? Listo, otra vez. Todo el mundo estándar. Pónganse de pie. Estándar, estándar. Dana Buitrago, mirando hacia la pantalla, amiga. Todo el mundo mirando a la pantalla. Alan, por favor. Alan. Deja al muñequito a un lado. Vamos a dejar todo lo que nos distraiga muñecos, panderetas a un lado, maracas a un lado y vamos a bailar la siguiente canción. Tienen que seguir los pasos. Yo los estoy viendo ahí, los estoy vigilando. Un cuadrado. Tienen que seguir viendo. ¡Masivo! ¡Masivo! ¡Másivo! ¡Masivo! 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 con el ritmo cintura rodilla al piso vamos con el ritmo cintura rodilla al piso va y pasa el ritmo esto está como como va como va como va a arruinar va a pasar la caliente con toda mi gente no favorece el sol tu bronceado y el calor no puede estar mejor esto está como como va como va como va a arruinar va a bailar lo caliente de baile y de freno no favorece el sol tu bronceado y el calor no puede estar mejor ay, un segundo, un segundo como tanta soltura se movimenta una dulzura no importa la bandera se formó el sal para afuera aquí cabe todo el que quiera no lo vale ahora dime ok al niño que no se mueva yo le voy a poner una penitencia y estoy viendo acá que Alan nos está moviendo Alan yo no estoy jugando contigo hazme el favor estamos en clase listo Alan al niño que no se mueva yo le voy a poner una penitencia y voy por ahí a Samuel Vaquero moviéndose con su papá a Juan Esteban también lo estoy viendo a Juan Esteban Bernal también a Isabela chicos si no se están moviendo entonces yo les voy a poner penitencia y nos vamos a poner a hacer planas entonces porque si no quieren participar me avisan listo si yo no los veo mover sí señor nos escuchamos es que se perdió la conexión ay pero tampoco te escuchamos a ti ay ya me escuchan sí ok entonces les estaba diciendo niño que no se mueva niño que yo le voy a poner penitencia por un solo amigo que no participe yo acabo la clase y nos ponemos a hacer planas tienen que moverse porque la clase es de danzas la idea es que este tiempito que ustedes tienen aquí de baile es para que se estiren descansen sigan los pasos la idea no es que estén sentados ahí mirando al computador cierto Alan 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 ok creo que el internet de todos nos está fallando ahí me escuchan bien el internet no se está fallando me está fallando Juan Esteban tú me escuchas bien ahí a Ana se le cayó el celular está patas arriba ya 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 ¿Dios? Sí. Sí. Ahí se ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ojo! Listo. Ahí ya me pueden ver y me pueden escuchar bien todos. ¿Dónde está que manejan los proyectos de inversión? ¿Sí? Señora. Gracias. Juan José, ahí me puedes escuchar. Juan Pablo, prende la cámara. Alan, no te veo. Juanes, no la ves. No lo ves. Alan Martínez, por favor. Muérenle la carita, muéstrame la cámara. Ay, ya te veo, Juan. Que si lo está escuchando. Juan Esteban, no escucha. Juan Esteban, no escucha. Juan estean, no. Alan, ¿qué pasó? Debes estar 100% conectado en la clase porque yo te vi quieto sin hacer nada. Alan, tienes que poner atención. ¿Atención? Estamos en clase de danzas, ya escogimos nuestra canción Sorba Griega, y les dije que la próxima clase, mientras que yo me inventaba todos los pasos para la canción, íbamos a bailar ahorita, siguiendo el paso que les muestro en el video, y tú no estabas haciendo la clase, necesito que prestes atención. Sí, sí. Si los papás se quieren pegar a la canción, lo pueden hacer. La idea es que esta actividad sea de integración con todos. ¿Listo? ¿Por qué va a llorar? La profe va a poner... Seguimos hasta la rueda de la espera. Llegan llegando gran uva, gozando la temperatura y yo te vi bailando en mi voz. ¿Por qué va a llorar? Ya está, puesta en la esquina. Sube. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!